Hola amigos y vicias, bienvenidos a un nuevo video de Shantay Estamos aquí justo donde lo habíamos dejado Que he descubierto que era simplemente hacer esto Hacer esto Y ya podemos avanzar Porque ya podemos engancharnos aquí como monito Y Y a ver por aquí esto, que será Tendré que hacerlo con el elefante también Si, me lo cargo con el elefante Perfecto, y puedo A tomar por saco A tomar por saco Wey Perfecto, y por ahí creo que ¿Puedo ir? ¿Puedo ir por ahí arriba? No No, porque me haré daño, ¿no? Con el monito, a ver Oh Y me matan directamente, que crueles, que villanos Ay, 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 ay Ay, 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 ay Rostizado Y aparecen un montón de enemigos Vale, vamos a ir hacia abajo Uy Y me ha eliminado, en serio Pero si había pasado ya Retromonger total Mira, voy a hacerme elefante Uy Y venga, venid a por mí, venid a por mí ¿Y puedo? Ah, no Pensaba que sí Monito, que va más rápido Y me matan ¿Y por qué me matan? ¿Por qué me voy para ir? Porque era más rápido con el monito En serio, soy retrasado mental Pero no hay enemigos ya Eso es lo bueno que tienes Que no tienes enemigos Espérate Menos mal Menos mal Hombre ya Hombre ya Es que los láseres te fulminan Te dejan sin vida a saco Uy, 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 uy ¿Y cómo subo por ahí? Ah, vale Se desactiva Vale, pensaba que no se desactivaba Y digo Apañados, vamos Y no se desactiva Venga, ven a por mí Ven a por mí Perfecto, paramos aquí No Es que casi la lío, eh Y aquí no se puede bajar No No, 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 no Hombre ya Hombre Cuidado eso que me fulmina, eh O sea Esto ya es Te toco y te fulmino Hombre Déjame en paz Déjame tranquilo Vivir Tranquilo Mi vida A ver Podré Conseguirlo sin que me maten No, no lo podré conseguir Sin que me maten Uy No, 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 no Retraso mental Retraso mental Ya os lo digo yo Que tengo retraso mental Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ay, 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 ay No me llega, no me llega Qué susto Pensaba que sí No llego desde aquí Solo con Vale Venga Quitaros ya, pesados Vamos por aquí Y voy a usar monito mejor Súbete, monito Di que sí Di que sí Jamás me lo pasaré Viciados Lo sabéis Yo lo sé Todo el mundo lo sabe Perfecto Ahí estamos Y tengo que saltar allí Cuando se vayan los lásers Perfecto Y llegamos Aquí había algo No Vale, pues Elefantito Y reviento todo Reviento todo Creo que luego haré 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 un Consiguiéndolo todo Fuera de cámara Creo Para conseguir todo A ver Ya me estáis tocando ¿En serio me han matado aquí? ¿En serio me han matado de corazones? No me lo puedo creer Continuar ¿En serio me han matado? Qué triste Ué, morí Morí No, 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 no Que no me hagan daño Ay, que me hace daño A este Que me hace daño Pensaba que no A ver, monito Por si acaso Y me engancho a la pared Se caerá conmigo Ah, y me hace daño Que bien Vale Y por aquí ¿Puedo? No puedo entrar No puedo, quizás si subiera Con el cangrejillo ¿Puedo subirme aquí? No, no puedo Espérate Voy con el monito Lo sabía, lo sabía ¿Por qué no me lo imaginaba que me iba a pasar eso? Ahí deberían Ah, claro, esos aparecen porque creo que no los he matado Creo Uf Muere Muere Vale, y por aquí ¿Qué tengo que hacer? A ver, tengo que saltar con monito Que llegaré antes No Uf, la estoy liando mucho La estoy liando mucho Mucho La estoy liando mucho A ver, ¿podré bajar por aquí? Me van a dar Me van a dar Me van a dar Me van a dar Uf, que suertudo Que suertudo Voy a utilizar la magia de Curación máxima Perfecto Perfecto Y aquí tenemos que empujar Empujamos con el elefante Pam Vale Y necesitamos empujar más Necesitamos monito Porque voy a dar un salto y me van a matar Perfecto Y este Y este Nos lo vamos a cargar He He Elefantito Me he transformado en el cangrejito No Elefantito Perfecto Y A ver Si llego a monito A ver No Venga, transformate No, 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 vale Bien, bonito Vale, y ahí no sé si habrá algo o no Pero vamos a intentar descubrirlo Elefante Nos transformamos y a ver qué habrá por aquí O es que lo de antes era extra No, lo de antes era extra Yo quiero bajar, quiero bajar Quiero bajar, mierda, no lo hemos conseguido No, quería conseguirlo Bueno, no pasa nada, ya lo conseguiremos A ver, ¿puedo ir para atrás? No, no me deje ir para atrás ¿Y esto qué le puedo hacer? ¡Wah, you're finished! Igualmente, tranquilos, la parte otra Esa que descubrí, ya lo descubriré No os preocupéis Soy ahí a saco ¿Quieres guardar el juego? Guardado, terminado ¿Qué es esto? ¡Oh, maldito villano! ¡Amo Baron! Tenías que ser tú ¡Destruyanlo! Esa aeronave costó miles de millones de dólares de dinero del público ¡Qué pena! Pensad que podrías ganar la carrera haciendo trampa La carrera ¡Ah! No tengo interés alguno en este estúpido espectáculo aéreo civil Ni tampoco en el dinero del premio ¿Cómo? Yo busco la conquista global La supremacía aérea bombón Los aeronaves blindadas son excelentes Pero también necesito tropas en el aire Pero como el gusano de seda mágico Que está en peligro de extinción Y también es muy lindo Tan solo tomaré la seda mágica Para que necesito de estas alfombras mágicas perdedoras Y las usaré para fabricar Uniformes de alfombras mágicas para mis hombres ¿Gusanos de seda mágicos? No puedes estar en serio Te mostraré ¡Hombres! Desplieguen las uams Que son las uams ¿Qué es eso? ¡Oh! Un super traje ¡Yupi! ¡Oh! Y vuela Mostrémosle a este mango Mango Una formación cerrada y bonita ¡Ambuvaron! Merolico De edición limitada Merolico Merolico Vale ¿Y qué puedo utilizar para... Vale, de momento esto no Vale, perfecto Nada, nada Fuera ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dale duro, dale duro! ¡Dale duro! Yo creo que le he podido hacer daño ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Están todos locos! ¡Ula, ula, 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 ula! ¡Hostia! ¡Ah, espera, espera! ¡No! ¡Era! Vale ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Es que están todos locos! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, hazle daño! ¡Pero por qué no le hace casi daño! ¡A ver! ¡Vamos a gastar magia, lo siento! ¡Nos curamos a tope! ¡Vale! ¡Vale! Voy a ir atacándole, no sé si le hará pupa ¡Oh, oh! ¡Hostia! ¡Está todo crazy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Está todo crazy! ¡No, no, 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 no! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, dios mío! ¡Vale! Que eso se vaya en la cuenca Vamos, 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 dale duro ¿Más? ¿En serio? ¿En serio? ¡Madre mía! Tengo que llegar a él, creo Vale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero si le estoy dando a saco! ¡Madre mía, se me va a cansar la mano! ¡Madre mía, se me va a cansar la mano, viciados! Vale, ¿ahora me va a hacer la bola esa? Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vale ¡Bien! Por fin, Dios mío, se me estaba cansando la mano de tanto darle... ¡Madre mía! Ha costado, ¿eh? Ha costado lo suyo Ahí, reviéntate, muérete entre terribles sufrimientos, te lo mereces ¡Oh! 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 ¿Pero qué pasa? ¿Lo hiciste a tierra? Todo este trabajo es fumado, te servirá, Movaron Mira, Twitch y Vinegar, son malvadas villanas ¡Hola! ¿Está esto encendido? Señoras y caballeros, parece que a Movaron ha destrozado a todos los participantes de hoy Todos menos esta recién llegada de pelo morado, esa es, jueces ¡Hombre, nos habremos ganado la victoria, entonces! Tenemos un ganador, bien A ver que nos dan, oh si Oh si, ahí está World clear Pasado, madre mía, si nos tenemos que pasar Este jefe cada vez que queramos rehacer este mundo Podemos morir entre terribles sufrimientos Aunque Conseguiré pasarme el juego con esos corazones que tengo Si conseguir contenedores, no lo sé Oh, bienvenido al reino de los genios Toma esta transformación y ve hacia la luz ¿Y cómo voy hacia la luz? Si está en bloque ahí Oh, danza de ratoncito Danza de ratoncito, a ver Usa este poder para entrar en espacios diminutos A ver Ah, por ahí te indica, vale, 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 a ver Venga, espacios ratoncito ¿Puedo entrar? Oh, oh, que chulo Voy por aquí Voy por aquí, we, 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 we Y llego al otro lado Bien, como mola, como mola El ratoncito, lere Oh, sí, baby Oh, sí, baby A ver si tenemos suficientes gemas como para conseguir comprar algo en la tienda Guardado, terminado Ahí estamos, primer lugar, eh Suena muy emocionante Veamos qué es lo que ganaste Una dotación vitalicia del famoso alimento para monstruo enlatado de Mermaid Fall Ah, no En especial ahora que sé de qué está hecho Yo me lo llevo Hay que disfrutar de la vida mientras se pueda, ¿verdad? ¿Cómo vas con tu máquina, tío? Ya casi está lista Ya conecté la fuente de poder El magneto está cargado Y ya puedo ver partículas de la magia negra que se acumulan en la esfera contenedora Supongo que esto quiere decir que es momento de empezar a buscar un cristal blanco ¿Correcto? ¿Crees que está a punto? ¿Estás a punto para la tarea? Pues estamos a punto de averiguarlo Tendría a Wrench listo para volar Vale, tendremos a Wrench listo para volar Buena suerte y ten mucho cuidado Vale, ¿y dónde tenemos que conseguir el cristal? Avísame si encuentras el cristal blanco Cuando estábamos en Mermaid Fall Pide una luz para adelante ¿Podría haber sido eso un cristal blanco? ¿Cómo sabes? Se dice que hay habitaciones escondidas Pasadas por toda esa Desert Tower Con esa nueva pisada de elefante Realmente podrás destruir el lugar Ah, pisada de elefante ¿Tenemos la pisada de elefante? No sé cómo se hace lo del elefante A ver A ver si lo conseguimos No, no sé cómo se hace No sé cómo se hace esto Hacia abajo Dispara No Vale, hay un extraño viejo mago Que vive en Mermaid Falls ¿Un mago? Creo que no hemos visto ningún mago Hola El doctor viajero está en los baños públicos Ahora mismo Vale, criadero de Sky, ¿no? Baños públicos A ver qué nos cuentan Oh, un doctor viajero A ver, vamos a conseguir ¿Te gustaría que te dieran consejos? Sí Un extraño dentro de la torre del desierto Necesita tu ayuda Un extraño dentro de la torre del desierto Necesita tu ayuda ¿Quieres otro indicio? Pregunta otra vez Sí Ese doctor que allí dicen Que es el único que puede curar la enfermedad ¿Quieres otro indicio? Curar la enfermedad Las piscinas bajo la calle principal Esconden un secreto Necesitarás la energía de una sirena Para nadar allí Algunos dicen que la forma de sirena Está escondida entre las cataratas Vale, eso ya la tenemos Y a ver este hombre ¿Qué nos dice? Recórcholes Se quedaron sin sanguijuelas Oh, hola ¿Y por qué razón vienes a verme el día de hoy? ¿Es alérgico a algún medicamento? ¿Tienes antecedentes de problemas estomacales? ¿Recuerdas la fecha de tu último chequeo médico? Bueno, si alguna vez necesitas un chequeo médico Ven a verme Ah, y le he dado a eso sin querer No quería hacer eso Quería hablar con él Parece que estás bien de salud Y con total Eso es bueno A verme si necesitas un chequeo Vale Y tenemos por qué comprar algo Tienda de artículo A ver si podemos comprar algo Bienvenido a mi tienda Vale, super bola pica Espejo Un escudo que rebota los ataques A los enemigos Consume magia Metrónomo Crema mega sedosa La velocidad con las cajitas Buah, la crema mega sedosa Me gusta El daño causado por tu cabello La aumentamos Y luego el super champú A ver No, Diego Necesito más gemitas Vale, pues creo que nos tenemos que ir A Mermite Falls A ver Buscando un cristal blanco Hay un ermitaño extraño Que vive en la torre del desierto Quizá pueda ser de ayuda En la torre del desierto Vale Con un fuerte pisotón Puedes hacer saltar cosas Que se encuentren enterradas Pero ¿y cómo hago el pisotón? No tengo el pisotón Haciendo así hago el pisotón No lo sé A ver la galería de arte Que hemos descubierto cosas Vamos a entrar a verlo Utilizar llave Utilizar llave, sí Y aquí tenemos otra llave Bloqueada No teníamos más llaves Ah, pues sabía que teníamos otra llave más Ah, qué chulo esto, ¿no? Arte conceptual Qué guay Qué guay esto, eh Mola De los mapas A ver Oh, arte conceptual Qué chulo De noche y de día En blanco y negro Scattletown Qué guay Vale Pues nos vamos a salir Del arte conceptual Vámonos a Bermite Falls Si no me equivoco Tenemos que ir a Bermite Falls Creo Tranquilos Que ya sabéis Que editaré todas las zonas Todas las partes Que sean muy complicadas Igualmente Podríamos conseguir Algo de vidillas Tienda de artículo No Algo de vida O contenedores de corazón En otros sitios Baños públicos Vale Criadero Sky Vamos a hablar con ella ¿Estás listo para despegar? Sí De acuerdo Sube a bordo Vale Creo que O lo haré fuera de cámara Creo que Jugaré fuera de cámara E intentaré conseguir Todo lo que pueda Para no avanzar mucho En la historia Vale Plaza La calle principal Tenemos que conseguir Dos cosas aún más Mermite Falls Tenemos que conseguir Varias cosas Tassel Town Hombre Podríamos ir a Tassel Town Pero vamos a ir a Mermite Falls A ver que nos Que descubrimos Juraría Que nos han dicho Que viniéramos aquí Para el cristal blanco Creo Ahora lo descubriremos Ah, sí Claro En Mermite Falls Hay las tonitas esas así Que se harán ahora Con el cangrejo ese Con el ratón Perdón Claro, claro, claro Mermite Falls Aquí no había nada ¿No? Vamos a hacerlo como antes Aquí no había nada No había nada Aunque había muchas partes Que con el cangrejillo Ahora podemos Hacer el corte Vale Muérete Muérete En principio Deberíamos hacer más daño O sea que Podríamos Matarlos antes De que nos hagan daño Hacemos 6 de daño Bien Vale, vamos por aquí A ver si hay algo Por aquí Oculto Vale, por ahí Por Sirena Podría conseguir algo Lástima es que no me pueda Ah, mira Aquí está Bien 6 de 10 6 de 10 Perfecto Perfecto Y por aquí ¿Ves? Esas cositas De las De las De las pilares Podemos ahora En principio Entrar como Ratoncillos Y algo habrá Espero Creo Deseo Lo que no sé Donde Donde se podrá entrar En alguna zona Se podrá entrar En concreto A ver Vamos a investigar Vale Por aquí nada Eh, hombre No me hagas culpa Vale ¿Y cómo entro por aquí O por estas cosas? Vale Esto por aquí Esto por aquí Ah, mira Ahí, ahí arriba Lo veo Allí Ahí arriba Ahora hay gusanitos A ver ¿Podemos entrar Como ratón? No, no llego No llego Vale Tendré que entrar Por el otro lado Vale, vale, vale Pero es por ahí Es por ahí Viciados Y por aquí No puedo reventar eso Ah, no Tendré que entrar también Por allí Vale, vale, vale Ya lo tengo claro Ya sé más o menos Lo que hay que hacer Tendremos que llegar A alguna zona Donde se pueda entrar En ratón Mira aquí Aquí se puede entrar Perfecto Ratoncito No Crustáceo no Ratoncito Vale Y entramos Uff Como mola Como mola Y aquí Ah, vale No Retraso mental Retraso mental Ya os lo digo yo Que soy Sufro de retrasos mentales A ver A pasarnos Toda esta zona Otra vez Transform Perfecto Ahí Ahí Habíamos entrado antes Podíamos entrar Ah, coño Para ir para Esto no lo hemos visto antes A ver Métete Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por ahí Ah, es que va hasta el final O sea, va Vale Perfecto Perfecto Vale Y si lo muevo así Tampoco se va Vale, vale Bien, bien, bien Y eso Hemos entrado antes No sé si por ahí Habrá algo O no Pero No puedo salir No hay nada Y no puedo salir por ahí No Es un camino sin salida Nos han engañado Nos han tongado Nos han engañado Nos han tomado el peluski Vale Esperaré aquí Y me voy a ir a bajar Y vamos por aquí Hacia abajo Y salimos por aquí Porque creo que por aquí Nos han engañado Y no se puede hacer nada Pero por aquí Viciados Sí que podemos hacer cosas Así que Vamos a ir por aquí Vamos a esperar aquí Al bloque este Ahí estamos Perfecto Perfecto Pasamos aquí A ver hacia dónde Nos lleva esto Ah, esta zona de aquí Vale, vale, vale Uy Y ese bicho Nos dará Vale, vale, vale No, 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 no Y por aquí Por aquí Eso es Eso es Y ya estamos aquí Ah, mierda Mierda Y no puedo entrar No puedo entrar ¿En serio? ¿En serio? ¿Tengo que volver a hacerlo? A ver No puedo No puedo Tengo que volver a hacerlo A ver Voy con el monito Pensaba que sí que podía Volver a entrar Y no puedo O sea que tendré que ir Otra vez aquí Vale Transformate en ratoncito Otra vez Virretromonger La verdad es que el juego Está muy entretenido Muy del Muy rollo Plataformero Y muy guay Uy 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 Que viene a por nosotros Que viene a por nosotros Que viene Y nos revienta El poken Que nos revienta El poken Vigila Vale Perfecto Y entramos Por aquí Perfecto Lo esquivamos ahí A saco Hacia abajo, hacia aquí ¿Por dónde vas a venir? Vale, por aquí no Putos gusanitos, eh Me tienen de los nervios Y... ¿Por dónde vas a ir? Por ahí, perfecto Perfecto, perfecto ¡Oh, un mago! ¿Qué nos dirá el mago? A ver ¡Ah, santo cielo, un mago, verdad! Bien, no te preocupes, soy un mago bueno ¿Tienes dulces? No puedo resistir mal los dulces De hecho, haría Angicos una ciudad para conseguir dulces golosinas ¡Je! No hagas caso de eso, voz interior ¡Je! Pero sí me gustaría algunos dulces Unos dulces Vale, o sea, tenemos que conseguir dulces Dulces no tenemos, las naranjas no son dulces, ¿no? ¿Y cómo le conseguimos dulces a este hombre? A ver, elefantito Vale, eso ya lo desbloqueo así Y me voy a convertir... Ah, no, espérate un momento No puedo ir... Espérate, sí, voy a hacer una cosa Voy a convertirme en ratoncillo otra vez Un maguito aquí ¿Y por aquí no habrá nada? ¿Por aquí que nos podamos caer o algo? No 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 hay nada Mierda, me va a dar Me va a dar Me va a dar ¿Por dónde vienes? Por aquí Vamos, vamos No, 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 no Vale, menos mal No Para abajo Por aquí Bueno, igualmente me van a hacer daño Así que sudo de ellos Vamos hacia abajo No, por abajo Que lío esto, eh Y vamos a salir por aquí Vale, vamos a esperar a esto O no No Directamente podemos salir Porque podemos ir... A ver dónde podemos ir con esto Ah, al suelo Muy bien Muy bien, retromonguer Soy retraso mental Os lo prometo que soy retraso mental No pasa nada Lo editaremos Pues no sé Qué hay que conseguir por aquí Vale, vecinas y vecinas Ya estoy aquí Eh... Creo que No, no he descubierto nada Porque estaba mirando a ver Cómo se podía avanzar Pero creo que no está aquí En Mermaid Falls Así que tendremos que salirnos del nivel Y empezarlo en otro sitio Así que Nada A ver Por si puedo subir por aquí Vamos a avanzar un poco A ver si encontramos algo Y dejaremos el vídeo por aquí Antes de que se haga mucho más largo Y yo lo que voy a hacer Va a ser Intentar avanzar Todo lo que pueda En la... No en la historia Si en las zonas A conseguir corazones A conseguir llaves A conseguir todo Para en el siguiente vídeo Poder empezar Con bastante vida Con todas las cosas bien claritas Y nada Así que si os ha gustado el vídeo Dadle un gran like Y nos vemos en el siguiente vídeo De Shantay Half Genie Hero Toma, 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 toma Que nos da Bye, bye Chau 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 Chau